Hay algunos ejercicios a la hora de entrenar pierna que quizá no te gusten mucho. ¿Piensas que la sentadilla es el ejercicio excelente para conseguir un gran glúteo? Pues déjame decirte que te equivocas. Y es que muchos ejercicios son totalmente prescindibles. Puedes sustituirlos por otros, incluso hacer alguna variante o un ejercicio totalmente distinto. Y es lo que te quiero decir en este vídeo. Quiero que tu entrenamiento para ti sea un momento de diversión, de pasártelo bien, de rentarte. Y que los ejercicios que hagas te gusten y te sientas totalmente cómoda o cómodo con ellos. Así que voy a demostrarte algunas sustituciones en algunos ejercicios. Que quizá pensabas que eran imprescindibles para conseguir un buen glúteo y un buen ratio cintura-cadera. Pero que se pueden cambiar por otros ejercicios. Así que presta mucha atención porque ahora sí vamos a empezar. Pues bien, vamos a empezar con las sentadillas. Y es que personalmente a mí tampoco es que me gusten mucho. De hecho me ocasionaba antes muchas lesiones cuando no tenía muy buena movilidad. Y puedes ver este vídeo de aquí arriba donde explico cómo mejorar ese aspecto tan importante en la sentadilla. La movilidad para poder bajar más y no notar molestias. No obstante, lo puedes sustituir y lo puedes cambiar por otros ejercicios. Para empezar puedes hacer una sentadilla distinta. Como puede ser una sentadilla más glutificada. O puedes hacer incluso unas zancadas traseras. Que también sería una sustitución muy buena. Otro ejemplo que quizá no conocías. Es el de cambiar las sentadillas por el straddle lift. Este ejercicio te permite no solamente trabajar los cuádriceps, pero también trabajas el glúteo. Es como más híbrido entre sentadilla y peso muerto. Por lo tanto, este ejercicio también te servirá para sustituir el peso muerto que ahora vamos a ver. Y es que el peso muerto es un buen ejercicio. Es multiarticular. Trabaja muchos grupos musculares. Pero puede que no te acabes sintiendo muy cómoda con él. O que todavía no tengas una buena técnica para mover mucho peso. O simplemente no quieres mover tanto peso. Tú lo que buscas es más el estímulo en el glúteo. Pues no te preocupes porque puedes cambiar el ejercicio. Puedes sustituirlo de vez en cuando, siempre o cuando te dé la gana. Y aún así ganar un super mega glúteo. Para esto lo que puedes hacer es cambiarlo por mancuernas. Al trabajar con mancuernas vas a disminuir un poquito la carga. Y si además adelantamos una pierna... Lo que quiere decir es que enfatizamos más en la pierna que está adelantada. Vamos a disminuir la carga pero aumentar la intensidad. Porque va más hacia una pierna. No se reparte entre las dos por igual. Sino que se trabaja más a una sola pierna. Y esto permite que te pongas menos peso. Que sea un movimiento distinto al típico con la barra de levantar un montón de peso. Que cae también sobre tu columna. Y además te va a permitir focalizar más el trabajo en una sola pierna y después en la otra. Y esto permite una buena compensación entre ambas piernas. Otra sustitución como te he comentado antes es el straddle lift. Es un ejercicio que no conoce mucha gente. Y que a mí personalmente me encanta. Recuerda subirte a dos steps para que tengas altura. Es parecida a la típica sentadilla que habrás visto entre steps muchas veces. Pero en este caso se busca que el torso esté prácticamente paralelo al suelo. Y mientras estamos bajando vamos echando el glúteo hacia atrás. A la vez que también flexionamos las rodillas. Entonces se consigue un ángulo muy interesante que hace que participe un montón los glúteos. Sobre todo en esa bajada. Y también que se trabaje muchísimo los cuádrices y los isquios. Es un ejercicio muy completo pero más de glúteos. Por último el hip thrust. Y es que este ejercicio habrás escuchado que es el mejor. Que este sí o sí no lo puedes cambiar. Y voy a ser sincero contigo. Es uno de los mejores ejercicios para trabajar tus glúteos. No obstante puedes cambiarlo de vez en cuando y utilizar alguna variante. Si no te sientes muy cómoda porque te haces daño con la barra. Aunque esto se podría solucionar comprando una buena almohadilla. No obstante quiero decirte que puedes utilizar alguna de las sustituciones de este ejercicio o modificaciones. Como puede ser realizarlo a una sola pierna. Aquí conseguimos lo mismo que en el peso muerto. Vamos a trabajar más una pierna y después la otra. Y sin necesidad de añadir más peso porque para una sola pierna es suficiente aunque pongamos menos peso. Y esto te va a permitir también un buen equilibrio entre ambas piernas. Otra opción muy interesante sería trabajarlo en multipower. Trabajarlo en multipower te puede ayudar para esos días que te da un poquito más de pereza. Montar el ejercicio que no te apetece o que quieres probar un estímulo distinto. E incluso dentro de la misma multipower hay muchas opciones. Como por ejemplo la de con los pies en diamante. Y esto te permite un trabajo más específico en los glúteos sin necesidad de trabajar tanto los cuádriceps. Es decir, si notas mucho los cuádriceps en este ejercicio, pon los pies así y notarás más los glúteos. Porque el cuádriceps no participa tanto de esta forma. No obstante tendrás que bajar un poquito el peso. Y por último, por último un ejercicio estrella ya que un reciente estudio demostró que se trabajaba más el glúteo en este ejercicio que incluso en la sentadilla. Son las sentadillas búlgaras. Que simplemente tienes que poner un banco atrás y trabajar con una pierna. Es importante que utilices un peso con mancuernas. Si no estás familiarizado porque con la barra te va a costar mucho mantener el equilibrio. O que te vayas a la multipower. En la multipower también sería un gran ejercicio. Ejercicio excelente de hecho. Estos ejercicios los puedes ver dentro de mi programa Mega Glúteos que te dejaré en la descripción por si quieres unirte. Sin nada más que decir, espero que hayas disfrutado mucho este vídeo. Que te haya dado más recursos a la hora de hacer tu entrenamiento más divertido. Que al final también se trata de eso, de que no lo pasemos bien cuando vamos a entrenar. Y sin nada más que decir, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra!